Les digo que seguido a mí me confunden con Ricky Martin, entonces cuando agarro el micrófono quiero cantar. Sí, les comentaba, pues digo esto porque ya sé que a estas alturas del partido ya están cansados, ya lo que quieren es descansar. Entendemos, voy a tratar de ser muy breve. Les decía que el propósito de la plática es lo que le llaman el benchmarking, o sea, ¿qué están haciendo otras regiones para ser competitivas y qué podemos hacer nosotros aquí en Colombia para tratar de ser más competitivos? Yo creo que siempre debemos de partir de preguntas, ¿verdad? contra qué debemos pelear, es decir, contra nuestra cultura o a qué se debe que regiones como la India, como China, como Corea sean tan competitivos y sean tan agresivos, digamos, en los mercados mundiales y a qué se debe que nosotros, en general, Latinoamérica no lo seamos. A veces lee uno estadísticas y dice, por ejemplo, Corea exporta lo que toda América Latina juntos. Entonces dice, bueno, y Corea, yo creo que es más chico que Brasil, ¿verdad? Entonces, ese tipo de preguntas nos deben de inquietar y nos debemos de preguntar qué está pasando en el mundo, ¿verdad? El otro día escuchaba en los McDonald's, en Estados Unidos, ustedes llegan al autoservicio, piden un combo y resulta que la orden la están tomando en la India con cuatro veces menos errores y con cinco veces más económico, los outsourcing que le llaman. Entonces, en el mundo está pasando algo, ¿verdad? Entonces, debemos estar muy atentos y ver qué podemos hacer nosotros para lograr esa competitividad que tanto nos hace falta aquí en América Latina. Yo comparto el sueño de Bolívar. Bolívar nos decía, y me estaba hablando hace doscientos años, decía, yo veo una América grande y no por su territorio, sino por la grandeza de su fin. Ese era el sueño de Bolívar que debemos de retomar, ¿verdad? Y que de alguna manera nos llevará al éxito en las empresas que emprendamos. Vamos a empezar con un video para tratar de ubicarnos más o menos de la región de la que estamos hablando. Y luego una pequeña presentación y luego entramos al final, preguntas y respuestas. Y una conclusión. Gracias. 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 A large number of domestic and foreign companies are already enjoying our advantages and expertise. Gracias. 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 Número 1. El estado de Chihuahua es el estado más grande de México. Es el 12% del territorio mexicano con 582 millas de frontera con Nuevo México y Texas. Es el estado con mayor habitación extranjera, 454 plantas maquiladoras, alrededor de 3000 cruces diarios por camión y cerca de 200 por tren. Y por su posición geográfica se convierte en un corredor natural para el comercio con los Estados Unidos. No más para que se den una idea de todo Norteamérica incluyendo Estados Unidos, Canadá, cuál es el paso ocupa el tercer lugar en la generación de empleos. 230 mil empleos que son los que están actualmente. Y se acaba de instalar una planta que se llama Electrolux que va a generar 5 mil empleos directos y cerca de 35 mil empleos indirectos. Es decir, se asientan 12 plantas más que son proveedoras de esa gran planta, 32 hectáreas de Electrolux. Son los que en donde se hacen todo lo que es electrodomésticos, principalmente refrigeradores. ¿Si se escucha hasta atrás? ¿Si se escucha? Cuando van a las fiestas ahí de la casa, ¿dónde están? Van hasta atrás. Hemos tenido problemas como cualquier ciudad y yo creo que precisamente los problemas son los que nos hacen más competitivos porque nos presentan retos que tenemos que vencer. Además de Juan Gabriel, pues tenemos gente famosa como Amado Carrillo. Les iba a hacer alguna, les iba a hacer una observación. Esto que venga aquí alrededor, no vayan a ser mal pensados en su bambu. El tener un comercio lento, se hizo un estudio ahí en Ciudad Juárez y arrojó en el año 2004, en el 2003, perdón, cuando teníamos el problema de septiembre 11, que los cruces se hicieron lentos, arrojó las pérdidas, nada más por ese comercio lento de 3 horas, 2 horas, fueron de 240 millones de dólares. Inmediatamente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, obviamente, mucha maquiladora con esa situación, bajaron sus inventarios, redujeron sus producciones, algunas emigraron hacia China y eso nos provocó una parálisis prácticamente de dos años. ¿Qué hicimos para recobrar nuestro dinero? Entre otras cosas, se platicó, ¿verdad?, con las aduanas de Estados Unidos, adoptamos el modelo BASC como una herramienta de cruce rápido y seguro. Y empezamos a proponer soluciones a ese comercio lento que se estaba dando. Propusimos, en una ocasión, recibí una visita de Washington y los llevé a pasear a los parques industriales y sobre todo a los puentes. Entonces, vinieron ahí una línea de casi 3 kilómetros, 4 kilómetros, y me preguntaron en aquella ocasión qué era eso. Entonces, yo les comentaba que la inversión americana que tenemos del lado mexicano está detenida en esas líneas. que además de costos, además de costos...